...de representaciones y 1.300 puestas en escena, el equipo de Made in México celebró ayer tan esperado éxito. 1.300 representaciones, se dice fácil. Es una cifra que encierra mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas de sacrificio. Una obra donde actúan nombres de la talla de César Ébora y Jorge Salinas. Este último, inevitablemente, ha rondado la actualidad, por su trabajo y por las declaraciones de Adriana Cataño. La madre de su hija, quien aseguró que debe someterse a una cirugía de espalda. Sin embargo, el miedo a quedarse paralítica le impide hacerlo. ¿Has podido hablar con Adriana, Jorge, sobre todo porque tiene un problema médico? No, para nada, no he hablado con ella. ¿Has estado con tu hija en contacto para ver cómo está? Porque parece que es un poquito delicado. No, no he hablado con Adriana para nada. Son temas familiares. Yo respeto la vida privada y les pido lo mismo, ¿no? También. Pero cambiando de tema, en el acto también estuvo presente Susana Zabaleta y casualmente coincidirá con Julián Álvarez en los carnavales de Mazatlán, cantante hacia el cual la actriz ha confesado su odio en distintas ocasiones por sus infortunadas declaraciones hacia las mujeres. Él está un día antes, creo. O yo estoy en la coronación con la orquesta filarmónica. Bueno, no somos amigos. O sea, sí ofrezco, pero no me ha pedido una disculpa. Y a las mujeres también. Va a estar padre. Pues si me compone una canción muy bonita, que te hagan que ver con que las mujeres somos unas reinas o tú no eres una reina. Otra que tampoco quiso perderse tan importante homenaje fue Tatí Cantoral, quien también ha estado en boca de todos últimamente por rumorarse que será ella la encargada de dar vida a Silvia Pinal en la serie autobiográfica de la primera actriz. ¿Cómo no me encantaría? Yo creo que lo mejor que le pudiera pasar a cualquier actriz mexicana o a cualquier actriz latinoamericana es interpretar a nada más y nada menos que a la señora Silvia Pinal. Y Tatí, de regresar a Aventurera, ¿Y Tatí? Aventurera, me gusta. Ay, va a estar padrísimo. Aventurera, también le deseo un abrazo muy fuerte a suena González, que va a estar extraordinaria. Aventurera, también le deseo un abrazo muy fuerte a suena González.